Seguimos avanzando sin retroceder Las maravillosas de Chumbivilcas Y el conjunto, sangre triunfador de Chumbivilcas Ya llegó la alegría La diversión con nuestra música Nuestra bailía En el escenario Las maravillosas de Chumbivilcas De la mano, con el conjunto, sangre triunfador Tenían que ser de Chumbivilcas, señores ¡Sí, sí! Para Mike y Producciones Miguel Ángel Porny y Vitaca Así, así, así Una vueltecita Nuestra bailía Y siempre con Alex Producciones El amorcito que yo amaba Ahora ya se fue con la otra Que se vaya, que se vaya Algún día regresarás Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Guay, lia, guay, lia, guay, lia, guay, lia Espíritu Espíritu, te vas Espíritu, te vas Si me dejas Solo quedarán Solo quedarán Los recuerdos ¿Cómo olvidarlo? Los mirarán ¿Cómo olvidarlo? Los mirarán ¿Cómo olvidarlo? Quiniar, lia, guay, lia, guay, lia Guay, lia Así es Pi-la vida Solo quedan recuerdos inolvidables Donde hubo fuego, cenizas quedan, es la ley de la vida Y con cariño, para Román Quispe Torres y familia Como baila de ellas el Treno Puma Bailando, bailando Toma, toma Y los saludos, para Luz Marina Coragua A Belbuy Capacuala, nos vamos a Libitaca A tomarnos unas herramecitas bien heladitas Cristian Puma Omaní, y yo en Chacnama y la caña Vamos bailando Y cuando goza, Aquilino y Amoca Por Llavina El amorcito que yo amaba Ahora ya se fue con la boya Que se vaya, que se vaya Algún día regresarás No puedes besar, pero nunca te olvidaré Guay, 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 guay teach ¡Qué rico está! Si tu te vas y me dejas Solo quedaran los recuerdos ¿Cómo olvidarlo, tus miradas? ¿Cómo olvidarlo, tu sonrisa? Ay, amor, si no te me olvidar, sabes que nunca te olvidaré Guay, niña, niña, guay, niña, guay, niña, guay, niña ¡Muévete así! ¡Baila, goza! ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Qué bonita es nuestra bailía! Cuando se canta y se toca con sentimiento Vamos Lucía Buñoz Quispe y Elena León Ceballos ¡Acusar se dijo! Para Domingo León Puma ¡Vamos a ir y la merma choquejota! ¡Brindando, bailando! ¡Vávanse! ¡Otra vez! ¡Para ti! ¡Somos y seremos! ¡Sangre triunfador de Chumbivilcas! ¡Las solteritas! ¡Maravillosas de Chumbivilcas! ¡Vamos con esas melodías! ¡Marco Antonio Wilca Curipuma! ¡Así con sentimiento! ¡Guailía!